Más información www.mesmerism.info 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 Vamos a prepararnos para ese partido contra el América, esperando una copa más. Otro campeón de campeones, el cuarto, cada copa hay que buscar la gana. Es el objetivo de Tigres, llegamos a muchas finales, a veces felices y a veces un poco más tristes, pero es parte del fútbol. Ahora, el pasado es en el pasado, hay que ver adelante, hay que trabajar para ganar más títulos y con el equipo que tenemos no tengo duda que podemos hacer algo grande en los próximos años. Así debe pensar Tigres cada año, ganar un título, ganar una copa mínimo. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar esta temporada. Me imagino que felices regresar y sobre todo después del campeonato. Pues es más fácil salir de vacaciones con la copa, con un campeonato, ¿verdad? Porque cuando hay un campeonato donde salimos de vacaciones son mucho más tristes y salir con alegría es mucho más fácil para disfrutar con la familia y estar de buen humor, porque si no yo soy un poco borroso, digamos. Entonces, hay que buscar a cada vez salir contento de vacaciones para estar feliz con la familia. ¿Cómo mantener esa continuidad de lo que hicieron en el torneo pasado? Porque tuvieron un buen rendimiento y están campeones. Pues cada año, cada equipo, el partido más importante para ellos, no quiero ser tampoco creído, pero creo que es contra Tigres. Llenamos los estadios, la gente quiere ver a Tigres. Este año no vieron el mejor Tigre, hay que decir las cosas, no vieron el mejor Tigre. Porque este año el mejor y los años precedentes también, Nahuel fue la figura, hay que decir las cosas. Entonces, para nosotros no estamos tan contentos porque debemos mejorar muchas cosas en el aspecto del juego. Este, los delanteros, la media cancha, los defensores, este, hay que trabajar, hay que trabajar y con el Tuca sabemos que vamos a trabajar demasiado duro. Entonces, este, venimos preparados. Es un año futbolístico, las ligas se les han dado, falta la CONCACAF, en este año se podría dar. No, yo, 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 yo vine para ganar todo. Este, la primera Copa no se pudo, a Libertadores, ahora me falta la Copa MX y la CONCACAF, pero creo que es igual para todo el grupo. Pensamos igual, iguales, pensamos todos que nos falta ese toque para ganar la CONCACAF, pero no va a llegar, tarde o temprano va a llegar. ¿Quieres tener otros Libertadores? Pues ojalá, ojalá, este, lo dije, lo dije después de la final que sería increíble si los clubes mexicanos, si la federación se ponga de acuerdo con la CONCACAF porque, porque es la mejor competición, hay que decir las cosas. Y México, yo creo que tiene mucho que dar y creo que en los próximos años, si la CONCACAF nos deja entrar, pues va a haber un campeón mexicano. Enrique, gracias. ¿Qué ya, pero? Ya no tienes suficiente, hermano, te puedo. Gracias, señor. Gracias. Gracias, ovejo. Gracias. Chau, papá.